En una noche fría de invierno, Ralph encontró un gato en la puerta de su casa suplicándole que entrara. No sabía a qué conduciría su encuentro, pero pronto descubrió que el gato tenía reservada una hermosa sorpresa para su salvador. Cuando Ralph se levantó para prepararse una taza de chocolate caliente durante la pausa publicitaria, lo último que esperaba encontrarse era alguien esperándole en el porche. Era una noche fría, con un viento helado aullando afuera y una predicción meteorológica de nieve para las primeras horas de la mañana. Pero al pasar por delante de la puerta, vio a un gato sentado, con la nariz pegada al cristal y el hocico articulando un miau insonoro. En cuanto lo vio, levantó una de sus blancas y esponjosas patas delanteras y dio un zarpazo al cristal, como diciendo, «¡Hola! ¿Puedes dejarme entrar?» Ralph se acercó a la puerta y el gato se levantó de inmediato. Era casi como si la apertura de la puerta fuera una conclusión inevitable, como si no hubiera ninguna posibilidad en el mundo de que aquel humano pudiera negarle su ayuda. Ante tan firme convicción, Ralph se sintió obligado a obedecer. Descorrió el pestillo de la cerradura y al abrir la puerta, el gato se coló rápidamente por el agujero. Una ráfaga de viento helado entró con ella y Ralph sintió al instante compasión por su situación. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando allí? En cuanto estuvo dentro, cerró la puerta. Aunque el animal estaba casi seco, su pelaje estaba cubierto de gotas heladas. Se sacudió y algunas salpicaron la alfombra. De cerca, Ralph pudo ver que era una belleza, con un esponjoso pelaje blanco y atigrado y un precioso penacho en la cola. También parecía razonablemente bien alimentado. Definitivamente no era el tipo de gatito que uno esperaría ver afuera en una fría noche de invierno como esta. Ralph fue a la cocina a preparar su chocolate caliente y calentó un poco más de leche para el gatito. La vertió en un cuenco pequeño y la llevó al vestíbulo. Tras un momento de vacilación, la criatura empezó a sorberlo. Al acabar, le siguió hasta la cocina. Caminaba despacio y se detenía a menudo para holisquear cada rincón e inspeccionar cada hueco. Ralph acarició su suave pelaje y el animal respondió ronroneando ruidosamente y frotándose contra su pierna. Estaba claro que quería hacer amigos. No te preocupes por el frío, la tranquilizó Ralph. Puedes quedarte aquí esta noche o el tiempo que necesites. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando se dio cuenta de que las decía en serio. Estaba totalmente dispuesto a coger aquel gato durante días o incluso semanas. Sería la primera vez en su vida que pasaría tiempo con una mascota que no perteneciera a un amigo o a un pariente. De niño, le encantaban los perros y deseaba desesperadamente tener un cachorro por su cumpleaños. Pero como creció en un bloque de apartamentos de gran altura, eso era imposible. Así que tuvo que conformarse con jugar con los perritos de sus amigos. Tras dos años en el ejército, su primer trabajo como civil implicaba viajar mucho. Visitó varios lugares interesantes y disfrutó cambiando de aires con regularidad. Pero eso le impidió ir corriendo a una protectora y conseguir por fin la mascota que siempre había deseado. Por eso al final decidió cambiar de trabajo, asentarse y conseguir un hogar propio. Lo primero le llevó casi un año y encontrar un lugar en el que se sintiera a gusto no fue nada fácil. Por eso, en cierto modo, envidiaba al felino que al parecer no tenía ningún problema en llegar de la calle y sentirse como en su propia casa. Cuando se terminó la leche, Ralph le dio un plato de sobras de pollo, pero este no parecía tener hambre y se limitó a picotearlo. Luego volvió a su juego de deportes, aunque ahora su atención estaba en otra parte. Al levantar la vista de su chocolate caliente, se percató de que el animal se asomaba al salón. Le saludó con un alegre miau y miró perplejo la gran pantalla de televisión. Ralph bajó el volumen esperando a que se uniera a él. Pero era evidente que la emoción del fútbol no la atraía demasiado porque no permaneció en la habitación más que unos instantes. Minutos después, oyó un quejumbroso miau en el pasillo y abandonó por completo el juego para ver cómo estaba su nuevo felino huésped. El gato inspeccionó minuciosamente todas las habitaciones. Los dormitorios le interesaron especialmente y pasó un rato amasando el edredón de la cama de Ralph. También se subió a varias sillas y al alféizar de una ventana, donde observó los copos de nieve que caían suavemente del cielo. En el dormitorio de invitados, dejó escapar otro quejumbroso miau frente a las puertas del armario. Ralph las abrió y el gato entró sin vacilar. Pronto empezó a amasar una manta doblada que yacía en el estante inferior. Su ronroneo era tan fuerte que resonaba en el interior de madera. Ralph la observó y se echó a reír. Tenía poca experiencia con gatos, pero parecía que éste se sentía como en casa. Y Ralph se sentía realmente orgulloso de que el animal se sintiera seguro allí y decidió que unos cuantos arañazos a una manta no eran un precio excesivo pagar por un poco de compañía. El gato pasó toda la noche en la habitación de invitados de Ralph. Ralph se mostró tranquilo y amable con su nuevo anfitrión, ronroneando de vez en cuando. No quiso más comida, pero se sirvió en el plato de agua que Ralph le dejó. Después de ver cómo estaba por última vez, el hombre se fue a la cama. A la siguiente mañana se puso manos a la obra para averiguar si pertenecía a alguno de sus vecinos. Hizo dos fotos y las enseñó a estos, pero nadie conocía al animal ni lo había visto antes. Ralph comprobó los tablones de anuncios y los anuncios de gatos desaparecidos, pero no encontró ninguna descripción que coincidiera con el animal que se había instalado en su habitación de invitados. Dejó mensajes en grupos de vecinos y en las redes sociales, pero no obtuvo respuesta. Algunas personas sugirieron llevar al gato a un refugio de animales, pero Ralph no se atrevía a echarlo. Era evidente que había confiado en él desde el primer momento. Resignado a que la criatura pasara una segunda noche bajo su techo, Ralph fue a comprar suministros para gatos. Compró una bandeja sanitaria, alimento y una cama más grande. El gato no quería comer nada, pero le encantó su nueva cama. Y una vez que añadió su manta favorita del armario, quedó simplemente perfecta. Su falta de apetito le preocupaba. También la notaba fría al tacto. Y Ralph se preguntó si no se habría contagiado de algo mientras estaba afuera. Llevó una manta extra y una almohadilla a la cama del gato. Este amasó agradecido, pero seguía muy inquieto. Ralph lo controlaba con frecuencia y cada vez ronroneaba más. El hombre supuso que el felino le habría arañado o al menos le habría silbado si estuviera realmente incómodo y decidió que no insistiría en que comiera. Quizás solo se estaba adaptando. Hacia el anochecer cayó más nieve. El gato seguía inquieto, pero Ralph se aseguró de que la habitación estuviera caliente y acogedora antes de irse a la cama. A la mañana siguiente se despertó con una gran sorpresa. Al entrar en la habitación de invitados, le recibió un suave coro de vocecitas felinas. El gato, que resultó ser gata, descansaba en su mullida cama nueva, pero no estaba sola. De la noche a la mañana había dado a luz a tres adorables gatitos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba bien alimentada, sino hinchada, debido al embarazo. Y eso significaba que probablemente era una gata callejera. Sin embargo, lucía tan orgullosa y Ralph también sintió que su corazón se hinchaba de amor por todos ellos. Al cabo de unos días, metió a su recién nacida familia felina en un transportín y los llevó a todos a la clínica veterinaria más cercana. Le dieron el visto bueno a todos y enseguida pidió cita para las primeras vacunas. A estas alturas, la sola idea de no quedárselos era impensable. Y cuando transcurrió un mes sin que nadie intentara reclamar ni a la madre ni a los pequeños, se dio cuenta de que se había convertido literalmente en su dueño oficial de la noche a la mañana. Cuando los gatitos crecieron y empezaron a jugar entre ellos, Ralph les compró muchos juguetes. La madre se convirtió en su mejor amiga, ferozmente protectora, y como dueño responsable de un animal de compañía, se encargó de esterilizarla. Con una familia de cuatro gatos, todos los cuales le adoraban, Ralph sintió que su residencia se había transformado por fin en el acogedor hogar con el que siempre había soñado. ¿Alguna vez has dejado entrar a casa a un gato extraño o a cualquier otro animal por compasión? Cuéntanos qué pasó en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima vez con otra historia increíble.